Descifrar el ciclo de vida de los xenomorfos es toda una tarea, desde los abrazacaras hasta la misteriosa sustancia negra. Unamos este rompecabezas. La película original Alien muestra al xenomorfo comenzando su ciclo de vida en un huevo carnoso, el cual cuando es tocado libera un abrazacaras parecido a un cangrejo, que se adhiere al rostro humano. Más tarde, ésta se cae y el revientapecho se emerge del pecho del huésped. Después de un rato, el revientapecho se convierte en un xenomorfo de aspecto biomecánico, con una cabeza de cúpula traslúcida y una mandíbula extra. En Alien 2 se presenta xenomorfos con cabeza en forma de cresta y apéndices de defensa adicionales en los brazos. Además, en esta película se presenta una reina extraterrestre que puede producir huevos carnosos en segundos. En Alien 3, un abrazacaras utiliza a un perro o a un buey como huésped, lo que da como resultado un xenomorfo cuadrúped. Este es el primero en parecer menos biomecánico y solo en esta película le faltan sus tubos dorsales traseros. La cabeza en forma de cúpula reaparece, aunque menos traslúcida. Alien Resurrección presenta xenomorfos con colas y brazos más largos, perfectos para nadar. Como resultado de la fusión del ADN, nace un pálido alien humano clon híbrido. Pero ni su madre podría querer a esta pobre cosa. En la primera película de Alien contra Depredador, los xenomorfos se ven muy parecidos a los de Alien Resurrección. Además, llevan un hábil red en su cráneo. Esta vez los xenomorfos se enfrentan cara a cara con los depredadores, culminando con el nacimiento de un Fred Alien revientapechos. En la secuela, Alien contra Depredador 2, los xenomorfos vuelven a tener cabezas estriadas. El Fred Alien revientapechos de la película anterior madura, produciendo un alien con rasgos de depredador. En estos crossovers se afirma que ha habido una lucha continua entre depredadores y aliens desde los tiempos de Egipto, lo que contradice la línea del tiempo de la siguiente película, así que mejor ni lo tomemos en cuenta. La precuela, Prometeo, presenta seres divinos llamados ingenieros y una sustancia negra que puede alterar el ADN de maneras misteriosas. Un androide llamado David se apodera de la sustancia y la usa para infectar a un científico, quien con su novia engendra un tribolite prematuro, parecido a un calamar. El tribolite crece y usa a un ingeniero como huésped, produciendo un gentil alien llamado Diácono. En la secuela de la precuela, Alien Covenant, se presenta a las plantas afectadas por la sustancia negra, creando sacos de huevos, y cuando los tocan se liberan unas esporas que entran por cualquier orificio. Cuando el huésped se infecta, el Blood Burster aparece, primero en forma de cuadrúpedo y luego evolucionará hasta convertirse en xenomorfo bípedo. Mientras tanto, el androide David experimenta con la sustancia viscosa, mezclándola con células humanas y otras piezas misteriosas para hacer un huevo xenomorfo y un abrasacaras. Después encuentra un huésped humano y rápidamente una pequeña versión casi totalmente formada del xenomorfo nace del experimento humano. Luego se convierte en un xenomorfo delgado y de aspecto más orgánico, lo que lleva mucho es a llamarlo protomorfo. Pero no se sabe si David estaba trabajando a partir de un plano o de su propio invento. Lo que sí sabemos es que Ridley Scott seguramente estrenará otra película de Alien que cambiará su ciclo de vida haciendo que todo este video sea completamente inútil. Gracias por ver el video. Puedes ir a nuestra página de Facebook en la descripción para compartir los videos y comentar qué personaje te gustaría ver después.